desde la emisora online de la diócesis de armenia la voz de la esperanza punto fm te presentamos el santo del día conoce su historia y cómo su vida ha sido modelo de santidad hoy 27 de noviembre la iglesia católica celebra a la virgen de la medalla milagrosa el 27 de noviembre de 1830 la virgen maría se apareció a santa catalina la bourse religiosa vicentina y le dio esta orden a sed acuñar una medalla con este modelo todas las personas que la usen recibirán grandes gracias llevándola en el cuello las gracias serán abundantes para las personas que la usen con confianza